Música Alarmante el incremento de índice de incendios en los últimos meses en el municipio de Choloma. El sargento Razo Nelson Cáceres del Cuerpo de Bomberos informó sobre las medidas que se deben tomar para prevenir futuros incendios. El sargento Cáceres amplió sobre las causas que provocan los incendios, asimismo le hace un llamado a la población. Es alarmante el hecho de que hemos tenido un aumento en los incendios, tanto en sacateras como en vivienda y también en vehículos. Entonces en ese sentido es importante que adoptemos todas las medidas de precaución necesarias para evitar que sigan desarrollando ese tipo de eventualidades en el cual atentan contra la vida e integridad física de las personas. Podemos hacer una clasificación de los incendios, podemos agrupar incendios estructurales en lo que son viviendas, incendios forestales, incendios en vehículos. Para cada uno de ellos podemos ofrecer las siguientes medidas de precaución. En viviendas, las medidas de precaución que debemos adoptar son las siguientes. Tenemos fallos constantes de energía eléctrica, el fluido del sistema eléctrico, entonces podemos evitar dejar velas encendidas cerca de cajas de cartón, cerca de las camas, muebles o en estancias vacías donde no hay supervisión. Asimismo también tener especial cuidado con lo que es el sistema eléctrico con el cual cuentan en la instalación debiendo realizarle el mantenimiento adecuado. Así como también el especial cuidado con lo que son los cilindros de gas y los electrodomésticos con los que cuentan, asegurarse de dejarlos apagados y desconectados cuando vayan a salir de su vivienda. Si van a salir también de vacaciones o van a salir de paseo durante un día, poner la vivienda al cuidado de los vecinos, pedirles ahí el apoyo para que se mantengan vigilantes de las viviendas. Y así puedan alertar cualquier percance que se pueda dar en su vivienda. Asimismo también en los incendios enforestales, llamamos a la población a evitar dejar colillas de cigarros o fósforos encendidos cerca de las forestas cubiertas de vegetación. Como también evitar las quemas de basura cerca de malezas secas. Especial cuidado con la preparación de los terrenos para cultivos. No tirar botellas de vidrio a la foresta seca. Y si van a realizar alguna fogata o preparación de alimentos al aire libre, especial cuidado con lo que son las pavesas, brasas que salen volando de un lugar a otro. Así como también para la precaución de los incendios en los vehículos, especial cuidado realizando lo que es el mantenimiento preventivo y correctivo. Así como también portar con un extintor porque no sabemos el cáncer que se puedan presentar. Y estas son algunas de las medidas que podemos optar para evitar los incendios tanto en estructuras, en nuestras viviendas, en vehículos, como también en forestales y áreas cubiertas de vegetación. Uno de los errores principales es no identificar el tipo de materiales que está involucrado. Por ejemplo, muchas veces los incendios se pueden dar en las cocinas donde está involucrado aceite de origen animal o vegetal. Y al ver una llama sobre la sartén lo que hacen es tirar agua. Sin embargo, el efecto del agua en este material actúa como si fuese gasolina, como si la estuviésemos alimentando. Entonces, especial cuidado con ellos de colocar una tapa o un manto húmedo para ejercer lo que es el efecto de sofocación. Y de esta manera puedes eliminar lo que es el fuego. Entonces, esa es otra de las situaciones también, como les mencionaba, es que desconocemos el material que está involucrado y a veces puede ser un aparato eléctrico y tiramos agua. Recordemos que el agua es conductora de energía y puede salir afectada a la persona. Así como también causar daño a la estructura.